El Decreto 3122 instruye a 18 instituciones públicas de índole social a que realicen procesos de compras destinados exclusivamente a MIPIMES industriales, siempre que éstas tengan capacidad y calidad para suministrarlos. Este decreto fomenta a través de las compras públicas a que las MIPIMES industriales puedan elevar sus niveles de productividad, calidad y competitividad, y así generar más y mejores empleos. De esta forma, se promueve el consumo de productos hechos por dominicanos para beneficiar a dominicanos. Para que las MIPIMES industriales puedan proveer en las convocatorias contempladas en el decreto, deberán contar con un registro industrial, tener una certificación MIPIMES, contar con el registro de proveedores del Estado, tener la capacidad y calidad para suministrar los bienes demandados. Para que la implementación del decreto sea efectiva, se han desarrollado las siguientes herramientas. Una guía con los lineamientos para dar apertura a estos procesos de compras. Un catálogo de MIPIMES industriales, en el cual se visualiza cuántas y cuáles se encuentran habilitadas en el marco del decreto. El catálogo de normas, el cual muestra aquellas que son obligatorias y voluntarias a cumplir. Y un tablero donde se visualiza el estatus de estos procesos. Con la puesta en marcha de este decreto, reafirmamos nuestro compromiso con apoyar lo fabricado en República Dominicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!